Así es compañeras y comentarles que estudiantes y feligreses festejaron el primer grito de independencia en la Iglesia de la Merced. ¿Quieres saber cómo se desarrolló esta actividad? Pues no se pierda la siguiente nota. Así fue el ambiente que se vivió el 5 de noviembre de 1811 en la Iglesia de la Merced, cuando José Matías Delgado tocó las campanas, acción que se le considera el primer grito de independencia. Antes de eso no éramos salvadoreños, pero a partir del 5 de noviembre de 1811 ya podemos decir, se inicia las nacionalidades centroamericanas y la nacionalidad salvadoreña. A 204 años de este acontecimiento aún se continúa conmemorando la fecha, que marcó por completo la historia del país. Y este 2015 no fue la excepción, pues con banda musical y bailes folclóricos se festejó. Estudiantes del Centro Escolar Católico, Nuestra Señora de la Merced, participaron en la conmemoración. Es importante para los alumnos que ellos conozcan, ellos vayan multiplicando estos conocimientos. ¿Cuántos alumnos están aquí presentes? Estamos alrededor de 150 alumnos. ¿Qué se sintió ser parte de este evento? Muy feliz porque nos han privilegiado con el pabellón a nosotros y en el pabellón dicen Dios, unión, libertad y solo Dios puede hacer esas cosas. Que gracias a esto nos podemos independizar de los españoles. ¿Y sabe de qué se tocaron las campañas? Sí. ¿Qué las tocó? José Matías Delgado. Diez años después del primer grito de independencia, el 15 de septiembre de 1821, se finalizó este proceso con la firma del Acta de Independencia en el que los países centroamericanos se liberaron del dominio de la corona española. Cuando se estableció que no reconocíamos el gobierno español y la asamblea constituyente de 1823, que es cuando definitivamente ya consta en el marco jurídico de la República Centroamericana, de Centroamérica, que éramos una nación completamente independiente de México, de los Estados Unidos, de España y de quien fuera. Esta celebración se realiza año con año y se espera que las nuevas generaciones conozcan más acerca de la historia de El Salvador. Y hasta aquí mi reporte. Buenas noches.